¡Volumen! ¡Volumen! La fuerza es la fe, viene a abrir Con el mundo todo bajo el cajado Para todo, ay, 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 ay La fuerza y la calma, que son las mismas cosas Ay, 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 ay Si no me requerió tu camino Con caray, que es necesario tomar Todo lo que sea, todo lo que da El presente es lo único que le da El presente es lo único que ha ¿Eres contigo mi vida con quien vayas? Ay, 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 ay El presente es lo único que ha El presente es lo único que ha El presente es lo único que ha tenido ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal!